Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenido al episodio 2 de nuestra serie de Satisfactory Ya que, bueno, el primer contacto tuvo una acogida bastante buena para lo que es mi canal Lógicamente un canal nuevo y además con un estilo más tranquilo y digamos sosegado de lo normal hoy en día Pero bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir porque además yo me lo estaba pasando bien Así que vamos a seguir, tenía ya ganas de volver por aquí a ver que tal íbamos Y nada, prosigamos justamente tal y como lo dejamos, lo dejamos por aquí Construimos la estación esta de fabricación personal Y ahora vamos a construir los mineros portátiles, vale Tenemos cable tal, necesitábamos hierro, perfecto Necesitamos un poquito de hierro, vale Así que vamos a donde estaba aquí nuestro hierro Aquí cercano a nuestro hub Y cogemos Un poquito de hierro a mano, vale Ya hemos terminado con la beta, bueno Imagino que será suficiente desde luego Y ahí colocaremos nuestro primer minero, va a ser ahí mismo, en el hierro Y lo pondremos a sacar hierro de la beta Así que nada Aquí no, perdón Sí, sí, aquí sí, claro Hay que hacer primero los lingotes Hacemos los lingotes, los 13 lingotes de hierro a mano Vale Espero que no tardemos mucho en empezar a automatizar cosas No es lo más cómodo del mundo esto, pero bueno Y venimos aquí y vamos a fabricar nuestro minero Que nos falta Ah, es verdad, que eran láminas Eran láminas, disculpadme, eran láminas No lingotes Vale, pues venimos y hacemos nuestras láminas, no hay problema Vale La verdad es que no me he fijado cuántas eran Me podría haber fijado en cuántas necesitaba Vale, puedo hacerlo, da igual, no pasa nada Voy a hacer de hecho los dos, vale Los dos que me permite hacer Vamos a hacer los dos Ahí está, perfecto Cerramos aquí Ya tenemos nuestros dos mineros Perdón, aquí no, aquí Nos los ponemos en nuestras manitas Ahí está Y vamos a colocarlo Donde hemos dejado el hueco De la piedra que ya no está Si no quitáis la mena No podéis minar en la beta, vale Con máquinas y eso Así que, soltamos Las animaciones son La bomba Para un juego en acceso anticipado La bomba de nuevo Y él ya pues se pone ahí a minar Y si lo abrimos Pues aquí va cogiendo ya el mineral Como veis 12, 13 Va bastante rápido Va bastante bien Le das doble clic Te lo llevas Y listo, vale Muy fácil Muy sencillito Bien El siguiente lo vamos a poner En el cobre Yo creo O en la piedra caliza En el cobre Que está más lejos Vamos a ponerlo en el cobre Vamos hacia arriba Recordemos que el cobre está ahí arriba Arriba de esta montañita Así que vamos para arriba Y lo vamos a colocar allí Donde estaba el cobre Vamos para arriba Llegamos aquí Bueno Si quieres Ahí Y vamos aquí Aquí Ya estamos aquí Como veis La beta de cobre Ya está al descubierto Así que nos ponemos El otro minero Y lo soltamos Él hace sus cosas Desde luego Que ya digo Que los modelos Y las animaciones La leche Y si ya lo abrimos Pues ya está aquí Cogiendo el mineral de cobre Vale Perfecto Pues nada Recogemos un poquito Y ya nos podemos ir Ya tenemos dos mineros Manuales Pero bueno Dos mineros puestos Por lo menos Y ya no tenemos que ir nosotros Con el cincel A darle A darle a nada Vale Ya está Ya está el solito recogiendo Por lo menos Eso que vamos ganando Bien Eso por ahí Teníamos Eh Bueno Todo esto ya bien La electricidad Y eso ahora mismo Para nada Pues vale Pues ya lo siguiente Me imagino que es La mejora del hub 2 Vale Aquí tenemos El generador de biomasa Vale Para esto Son las hojas Que yo fui recogiendo antes Las hojas Se pueden usar Como combustible Aquí En los generadores De biomasa Le vamos metiendo hojas O bien En Me parece que en un punto Más avanzado Se podía meter biomasa Vale Ya lo iremos viendo Pero bueno Le metes aquí Y esto produce electricidad Vale En cualquier caso Ahora mismo No tenemos nada Así que da igual Nos venimos a nuestro terminal Y vemos que la mejora del hub De la mejora 2 De nuestro espacio habitacional Requiere 10 láminas de hierro 10 barras de hierro Y 50 de alambre Pues vamos a hacer hierro Básicamente Vamos allá Esto no va a ser suficiente Esto no va a ser suficiente Eran 10 láminas Y 10 barras Ya lo tenemos ahí arriba A la derecha además Así que Vamos a nuestro minero Y esto es lo que ganamos Con esto Que ahora venimos aquí Y recogemos el hierro A mansalva ya ¿Veis? 100 de hierro De hecho ya se ha parado Cuando llega 100 Se para De esto si me acuerdo Cuando llega 100 se para Ya os dije que juguemos De 2 horas o 3 Así que las primeras 2 o 3 horas Pues más o menos Me las conozco ¿Vale? He hecho un poco de memoria Antes de empezar El primer contacto Hice un poco de memoria Y más o menos Pues bien Vale Venimos aquí Nuestro hierro Lo convertimos en lingote Lo vamos dando Lo dejamos el botón pulsado Y esto se va haciendo También es graciosísimo Como el panel De donde está el botón de construir Se va como calentando Cuando va haciendo muchas piezas Se va como calentando Es muy Muy cachondo La verdad Son detalles Que para algo que están A veces anticipado Pues es raro Pero bueno Vamos a hacerlo Todo Porque total Si no es ahora Es más tarde Vamos a necesitar Todo el hierro Así que va da igual Vamos a hacerlo ya todo Tenemos Tenemos 4 barras hechas Ahora que me fijo Tenemos 4 barras Nada más que nos hacen falta 6 ¿Vale? Seguimos aquí Y esto ya Hemos finiquitado Vale Hacemos las 10 láminas Lo mismo Lo dejamos 10 laminitas Ahí está Y 10 barras Ya tenemos 4 Así que nada más que nos hacen falta 6 ¿Vale? 50 de alambre Así que Vamos Vale De sobra Pero bueno Como el alambre también se usa para el cable Pues no hay problema Y venimos aquí A nuestro terminal Metemos las 10 planchas Los 10 tubos Y 50 de cable Y mejoramos nuestro espacio habitacional Pues eso ¿Vale? Que ya hemos mejorado Como veis ha cambiado Ha cambiado todo el edificio Incluso Y tenemos pues nuevas construcciones Nuevos objetos Y nuevas cosas Venimos aquí Abrimos nuestro constructor Y vemos que tenemos por ejemplo El constructor ¿Vale? El edificio que sirve para fabricación de piezas Tenemos la fundición Para quemar los lingotes Tenemos el tema de electricidad Ya tenemos el poste de electricidad Y bueno Por ahí de momento Bien ¿Qué más tenemos aquí? Pues nos venimos al constructor ¿Vale? A la estación de fabricación Tenemos Han salido tornillos Láminas de hierro reforzadas La biomasa ¿Veis? Y hormigón Vamos a hacer la biomasa por ejemplo Para empezar Ya que tenemos todas las hojitas Ya está Y esto nos va a ocupar Pues menos espacio De esta forma Vale Dejamos las hojitas Que nos han quedado por aquí Por ejemplo Estas de aquí Las dejamos ahí Y ahora Tenemos Vale El automatizar Piezas sencillas Vale Perfecto El Veo que no nos han dado todavía el minero ¿Vale? No tenemos todavía el minero Como no tenemos todavía el minero Yo creo que lo que Lo que más nos va a interesar Si Lo que más nos va a interesar Es directamente avanzar de tier ¿Vale? Porque Perdón por los lagazos No sé que le está pasando Se está Da como Unas pequeñas bajas de frame Ahora mismo Vale Nos quieren enseñar esta zona ¿Vale? Que es nueva Y Toda la zona esta Que le han puesto su rejilla Ahí arriba Pues bueno Muy bien Y nos sirve pues para subirnos Ahí arriba ¿Vale? Ahí arriba podemos subirnos En fin Vale Pues no ¿Qué le está pasando? Bueno Venimos al terminal Y hacemos la mejora 3 Vamos a ello Seleccionamos Aquí Para que nos ponga aquí arriba a la derecha Los materiales que nos hacen falta ¿Vale? Y no sea más fácil Seguir la cuenta Bueno Pues necesitamos 75 planchas 75 láminas Ni siquiera tenemos tantas ¿Vale? Vamos a hacer las que tenemos Pero ni siquiera tenemos hierro Como para eso Entonces vamos a hacer primero las que tenemos Ahora vamos por más hierro Vamos a tener que ir por cobre Y por piedra También Bueno Por cobre igual no Ahora lo veremos Pero por piedra sí Eso seguro Venimos de nuevo a nuestro minero Que Si no tiene ya otra vez 100 Y se ha parado Pues le debe de falta poco Pero sí Ya tiene los 100 Y se había parado Correcto Y ahora vamos a buscar piedra ¿Vale? Cogemos nuestro scanner Lo ponemos en piedra caliza Y aquí nos dice ¿Vale? Uno en 127 metros ahí Otro en 104 Vamos para este de aquí Total Ya que tenemos todas las cosas Orientadas hacia el lado derecho Pues venimos aquí Yo creo que es El hub Lo que está dando Un poco de bajada de frame Y esto es Piedra Caliza Pero es impura ¿Vale? Es decir Que este nodo Da menos por cada extracción Los que son puros Son mejores Pero bueno Vamos a coger un poquito Si no podemos ir a mirar El otro A ver si es puro Por casualidad Y nos interesa más Para luego Cuando automaticemos Tenerlo el puro Entonces creo que Igual podemos ir a mirarlo Vale Voy a coger 20 Vamos a mirarlo Voy a escanear otra vez ¿Vale? A ver dónde estaba el otro El otro estaba Es ese que está a 200 metros Es aquel de allí Vamos a ir a verlo ¿Vale? Por si fuese puro Pues nos interesa bastante más Desde luego Para luego Cuando tengamos ya Automatizado Todo el sistema de extracción Traerla de aquí La piedra Y no de allí ¿Vale? Vamos a verlo A ver si suerte Y fuese puro Y es impuro también Ah Es impuro también Este es impuro Hay otro por allí Pero ya 300 metros de aquí Ya está muy lejos Están muy lejos Los dos que hay Digamos Factibles son impuros Es una lástima Pero son impuros Bueno Habrá que apañarse con eso Desde luego Menos cantidad Pero bueno Tampoco piedra es una cosa Al menos al principio Para construir Para construir Para hacer las fábricas Y para Para eso sí se gasta bastante Pero Aparte de eso Que yo os recuerde No Pero claro Tampoco es que Voy a jugarse yo aquí Demasiado Vale Pues vamos a hacer Lingote de hierro Con nuestro mineral Vamos allá Esto es de lo primero Y ahora tenemos que hacer El resto de las planchas Los cables Y el hormigón ¿No? Sí El hormigón Y el otro es hierro Reforzado Me parece El hierro reforzado Es vale También con láminas Del otro Vale También son láminas De hierro Así que vamos a hacerlo Todo El hierro Esto es un poquito Peso al principio Porque hay que hacerlo Todo manual Luego ya Te olvidas de esto Para siempre Hacemos más láminas Vemos ahí Llevamos 60 70 Como tenemos que hacer Las de Vamos a dejarlo Por aquí mismo Por aquí me parece bien Tenemos que hacer 10 de cable Que tenemos 3 Vale 10 Ahí está Tenemos que hacer 10 de hormigón Que podemos hacer 6 Porque cuesta 3 Vale Pues a por otro poquito De piedra Aquí al lado Vamos a ir a por otro poquito De piedra Cogemos un poquito Más de piedra Cuesta 3 Cada Saco de hormigón Así que había que Coge un poquito más 2 más 1 más Y terminamos Ya está Perfecto Venimos también Para acá Y vamos a hacer La mejora 2 Porque yo creo que Lo que nos interesa Es tener los mineros Automáticos Si no para que vamos A montar nada Aquí Hacemos los 10 sacos De hormigón Perfecto Ya tenemos nuestros 10 saquitos Y las 2 láminas De hierro reforzadas Que cuestan también Tornillos Y los tornillos Es con barras Vale Perfecto Pues nada Hacemos esto Hacemos unos pocos De tornillos Vale Es 24 Vale Entonces Más Necesitamos Necesitamos 24 por cada una Vale Entonces necesitamos Más tiras de hierro Decíamos 4 6 Vamos a hacer 6 Hacemos todos los tornillos Perfecto Ahí está Perfecto A lo justo Eran las 6 Que había calculado Y bueno Pues ya debemos De tener todo aquí Metemos Las planchas Las láminas de hierro Metemos el cable Metemos los 10 sacos De hormigón Y los 2 De hierro reforzado Ah Me faltan 2 láminas Me he quedado 2 láminas cortas Bueno Vale Uy perdón Vale Metemos aquí Las láminas que faltan Y ahora sí Vamos allá Vamos a escuchar a esta mujer Ok Pues muy bien, ya hemos mejorado otra vez Nuestro espacio habitacional Vemos que se ha reforzado Sí, yo creo que es esto lo que da bajones De frame Es un poco absurdo, pero bueno Aquí ha salido Pues todo, ha salido un baño Las camas, las taquillas Bueno, esto que estaba vacío, pues básicamente La cocina Y aquí que, pues Estaban chateando Una foto de un reno Totalmente aleatorio Y estaban jugando al solitario Pues no sé, esto debía ser de Windows 95 Por ahí, una cosa tremenda Vale Vamos a ver que más podemos hacer Nos vamos al constructor Y aquí salen nuevas cosas Aquí en electricidad no, pero tenemos En producción La fundición y el constructor En electricidad el poste eléctrico Y esto En logística tenemos La cinta transportadora Por fin Tenemos ya los cimientos de base Y paredes Nuestras paredes también Nuestras primeras paredes Nuestros primeros cimientos Tenemos cinta transportadora Electricidad Y poco más Seguimos sin tener los mineros ¿A qué nivel eran los mineros? Aquí, vale El minero es en el siguiente Pues Os diría lo mismo Os diría que es que no nos interesa Pararnos a construir más nada Nos interesa yo creo Seguir directamente con la siguiente mejora Hasta que no esté el minero Que yo creo que es el alma De la automatización Sin eso yo creo que es que no No merece la pena, vale Así que voy a avanzar Vamos a avanzar Mejora aquí La mejora 4 Lo seleccionamos Vale Y es los mismos recursos Pero multiplicados No voy a hacer un minero Para piedra Porque Porque queda un paso nada más Pero Igual no hubiera estado mal Hacerlo, vale Igual no hubiera estado mal Hacerlo Porque es 3 por 2 Hace faltar 50 de piedra Y es Es bastante Ahora mismo 50 de piedra Es bastante Vamos a ver Perdón Vamos a coger los 50 de piedra Porque se va a ver el constructor Vale Ahí está Es un pequeño truco Para automatizarlo ¿Vale? Cuando queráis coger cosa a mano Si mientras le estáis dando algo Abrís el inventario Y luego Aunque lo volváis a cerrar Él sigue solo cogiendo ¿Vale? Y se para cuando cambias la vista En el momento en el que cambias la vista Se para Entonces no te hace falta Tener el botón pulsado Ya Él solo lo va haciendo Vale Llevamos 31 Nos hacen falta 60 Recordemos que son 3 por cada saco Y necesitamos 20 sacos Así que necesitamos 60 piedras Esto Dejando el botón pulsado Pues aparte de que es más cansado Castiga más el ratón Obviamente Y con este pequeño truco Que no sé si lo arreglarán Porque pinta un poco a bus Lógicamente Pues se puede Picar Sin que tú tengas que tener El botón pulsado Vamos allá Vamos a por los 50 52 Ya nos queda poquito Vamos 5 más 5 más Y terminamos aquí Y nos vamos ya A completar la mejora 4, eh Casi nada Ya tenemos 60 Cambiamos la vista Y como veis Se para Perfecto Pues nada A recoger hierro Vamos a recoger hierro Del minero Que este si lo tenemos ahí Es el hub Definitivamente es el hub Lo que baja los frames Antes del siguiente capítulo Haré algunas pruebas A ver si Consigo arreglar un poco eso Cogemos los 100 de hierro Perfecto Y volvemos al hub Como veis La mantarraya Esa gigante voladora Es tremenda Es bastante tremenda Venimos aquí Y hacemos nuestros Lingotes de hierro Como siempre Nuestros 5 lingotes de hierro Y espero Espero y deseo Que sea la última vez Que tenga que hacer Hierro en masa ¿Vale? Ya con la mejora De los hub 4 Deberíamos Automatizar Ya la extracción De hierro El quemado La fabricación De láminas De barra Ya deberíamos de ahí Empezar a ponernos Serios ya con la automatización ¿Vale? Espero que no tengamos Que hacer esta mano Nunca más Porque es muy pesado Para mí de hacerlo Y imagino que deberlo igual Pero bueno Ya Ya El siguiente paso Ya Automatización Empezamos ya con Con la salsa del juego Finiquitamos aquí Vamos a hacer lámina Láminas de hierro Aquí Vámonos Y aún así Son pocas láminas Pues nos falta Nos falta Bastante hierro Nos falta Bastante hierro Vamos a hacer hormigón Mientras se va llenando El minero Vamos a hacer hormigón Hacemos que también Tenemos aquí Biomasa De madera Que da más Y hacemos Los cables Por ejemplo Vamos a hacer Ingotes de cobre Ahora hacemos alambre Y ya está Y ya podemos hacer los cables Son 20 Ahí está Y ahora Volvemos a por el hierro Vamos allá Vamos a por nuestro hierro Vamos a ver Cómo va el minero Cómo se está portando La salud La tenemos ahí Que me faltan 4 cuadritos Ahora que me he dado cuenta Pero voy a esperar Para analizar las cosas Antes de comérmelas Cómo vamos 87 88 89 90 Vamos a esperar los 100 Y nos llevamos los 100 ¿Vale? Ya le queda poquito Nos llevamos los 100 de aquí Y listo La verdad Es que Tremendo Lo de las animaciones Y los modelos La verdad Perfecto Nos llevamos los 100 Ya no se para Y nos vamos Le recogemos el tope Y él sigue Por lo menos Uno o dos Mineros de estos Son Yo diría que fundamentales Porque si no Tener que andar recogiendo Toda la cantidad de hierro Que tienes que andar recogiendo A mano No parece la mejor idea Con piedra Dices Bueno Vale Al final que necesitas 90 de piedra ¿Vale? Para dos pasos del hub Tampoco es Una locura Pero El hierro Llevamos ya No sé Un montón Fabricamos todos los lingotes Vamos allá Porque necesitamos 100 planchas Vemos como van subiendo El número de planchas De láminas que podemos hacer Perdón 42 Vale Ya podríamos Hacerla Y ya llegaríamos a las 100 96 97 98 99 100 Vale Y ahora necesitamos 75 barras de hierro Para lo cual Me parece a mí Que vamos a tener que volver A ir una tercera vez Al minero Lógicamente Sí Vamos a hacer las que tenemos Y le damos un poco de tiempo A la que coja Pero Tenemos que volver Otra tercera vez Imaginaos Si no hubiera puesto el minero Pues ya llevaríamos Recogido No sé 300 400 de hierro a mano Lo que es una locura Y un disparate Pero este minero pequeño No se puede automatizar Por si alguien se lo pregunta Este minero pequeño No se puede automatizar Lo tienes que ir recogiendo a mano No saca de ninguna forma Ya le puedes poner al lado Lo que quieras Que no lo saca Tienes que sacarlo a tu mano Vale Venimos nuestro lingote de hierro Vamos allá Llevamos 17 tubos Pero nos hacen falta Muchísimos Espero que dé La verdad Vale Nos vamos acercando Al número necesario Vale Vamos allá Vamos a hacer todas las barras 60 70 Y 5 Y completamos nuestra mejora 4 Que ya debemos de tener todo Las 100 láminas Las 75 barras de hierro 20 de hormigón Y 20 de cable Está todo Pues listo Vamos allá Mejora Vamos a escuchar esta mujer A ver que nos cuenta Congratulations You have unlocked Hub feature Additional biomass generator New buildings Which can be found In the build menu Ninth objective Hub upgrade Molecular analysis Note To ensure full mastery Of skills and equipment I have been asked To not interfere With this last objective Good luck Vale Pues ya hemos terminado A mejora 4 Como veis Ha cambiado el edificio También Ha reforzado Aquí han salido Los paneles de luz Aquí dentro Aquí dentro Pues no mucha cosa La verdad Aquí sale un sin interrogación Pero no veo yo mucho Cambio aquí Y Las escaleras Han salido las escaleras Para poder subirnos Y ver un poco La base desde arriba Esto nos va a servir Mucho 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 Cuando estemos construyendo Seguramente Para mirar un poco Desde arriba Y organizar un poco Las cosas Vale Y ver un poco Como van quedando Nos han dado también Un generador adicional De biomasa Fantástico Maravilloso No me diga que no Un generador adicional De biomasa Maravilloso Y poco más Poco más por aquí Que veamos Desde luego Tendremos Vamos a ver El constructor Porque tendremos cosas nuevas Tenemos en organización El contenedor De almacenamiento Fundamental Vale Para guardar Grandes cantidades De objetos De manera automática Le pueden meter Las conveyor Y Y Las cintas transportadoras Ahí va Y del tirón Vale Paredes Nada En cimientos Nada En logística Nada nuevo En electricidad Tampoco Y en producción Aquí está Por fin El minero MK1 Por fin Por fin Ya tenemos Un extractor De recursos automáticos Como veis abajo A la derecha Además El coste Requiere un minero manual La construcción Del minero De MK1 Es uno de sus Componentes De construcción Entonces Ya tenemos Dos hechos Y nos va a venir Fantástico Ponemos uno en el hierro Otro en el cobre Que empiece la fiesta Ya luego Tendremos que hacer Por lo menos Por lo menos Yo calculo Que otros dos más Uno para piedra Y otro Para el hierro Y tener dos en el hierro Vale Pero para empezar Ya tenemos dos hechos Que podemos poner De manera Ya De manera Ya Así que Vamos A ver Que más requería esto El minero Espérate Requerían Cinco Vale Cinco barras de hierro Y cinco de hormigón Vale Vamos a coger un poquito De piedra Cinco barras de hierro Y cinco de hormigón Por lo menos Uno vamos a tener Para hacer Seguro Vamos a recoger Un poquito de piedra Voy a hacer lo mismo Vale Del inventario Aquí Ya está Lo voy a dejar Que coja un poquito De piedra Vamos allá Y vamos a construir Nuestro primer minero Automático Por fin De la partida Y va a ser El comienzo De la automatización Aquí se viene ya La salsa Quedamos Quedamos Venimos aquí Venimos aquí Vamos a hacer También los lingotes De hierro Para hacer más barra Casi Barra no nos va a llegar Para hacer dos Vamos a hacer uno Vamos a hacer solo el primero Y recogemos aquí Por ejemplo En el hierro Donde tenemos nuestro Minero manual Le vamos a sacar Los 100 de hierro Que tiene Y lo vamos a quitar Le vamos a sacar Los 100 de hierro Y lo vamos a quitar Esto Y recogemos el minero Nos lo llevamos Perfecto Y ahora Ya debemos de tener Todos los materiales He hecho el hormigón No he hecho el hormigón Bien Disculpad El chispazo cerebral No he hecho el hormigón Diciendo que me falta Que me falta Es que no he hecho el hormigón He recogido la piedra Y no la he hecho Aquí abajo Bueno venimos Hacemos el hormigón Ya está Y nos venimos para acá Y vamos a construir Nuestro primer minero Y el principio de todo El principio de nuestra fábrica Aquí está Minero MK1 Qué bonito Y qué pedazo de bestia Pues sí Para allá Además lo queremos para allá Sí Lo construimos Y qué barbaridad Los modelos son una pasada Ya lo he dicho Los modelos son una auténtica pasada Y además Tiene unas caritas Pues te puedes subir Para ver Veis Tiene una plataforma En la que puedes dar vuelta Y puedes ver un poco Desde arriba también Ya que este juego A diferencia de factorio Pues la vista isométrica No la tiene Vista 3D Es más inmersivo Pero es más difícil A la hora de organizar las cosas Lógicamente Porque no tienes una vista Aérea En modo Dios Entonces es más difícil Organizar las cosas Y por eso Creo yo que han puesto Alturas y escaleras Pues en muchos edificios Nuestro primer minero Ya está puesto ¿Qué os parece? Maravilloso Vamos a recoger El otro minero manual Que tenemos puesto En el cobre Vamos a recogerlo Porque vamos a hacer El segundo minero Y lo vamos a poner En el cobre Entonces lo sacamos Y nos lo traemos Ya habrá cogido Más que de sobra Obviamente además 100 de cobre Así que estará parado En realidad Ese es mi pronóstico Mi pronóstico es que Va a estar parado Y efectivamente Pues está parado Lo recogemos Nos lo llevamos Y vamos Porque nos hacía falta Una barra de hierro Más que no teníamos Pero como hemos recogido El minero lleno Pues tenemos ahora hierro Y podemos hacerlo Y vamos a hacer El segundo minero Que es el que vamos a poner Allá arriba En el cobre Y ya tendremos Nuestro primero de hierro Y nuestro primero de cobre Para traer Hacer nuestras láminas Nuestro cable Y todas nuestras historias Venimos aquí Vamos a hacer El cingote de hierro Hacemos las barras Que nos faltaban Y ya deberíamos de tener Porque eran 5 de hormigón 5 barras Y el minero Si Pues ya deberíamos de tener Así que vamos para allá Y colocamos allí También El minero automático Y ahora ya Idearemos Como lo vamos a traer Y a que punto exacto ¿Vale? Porque hay que poner Las fundiciones Vamos a poner Las fundiciones Del minero Tiene que venir A las fundiciones Y de las fundiciones A los constructores Así que ahí ya Hay que organizar Una línea Más o menos Organizada Valga la redundancia Para Para todo esto Bien Venimos aquí Ponemos nuestro minero Perdón Aquí Minero Y la orientación De este A ver ¿Dónde está nuestra base? Está allí Yo creo que lo vamos a traer Para ahí 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 lo vamos a colocar Es maravilloso Desde luego Aquí lo vamos a colocar La salida Da Ahí Da justo hacia La parte de atrás De nuestro hub Por lo que yo creo Que va a estar Perfectamente colocada Si Si no lo podríamos No, si Yo creo que va a estar bien Para no tener que Que poner nada Delante de la base Porque estaba pensando Si no podemos poner Las fundiciones delante Y llevarlo fundido para atrás Pero no Si no va a ser un pequeño No, no Vamos a llevarlo todo para atrás Está bien Está bien Pues listo Finiquitado Ya hemos construido El segundo minero Automático Y desde aquí Pues vemos Nuestro hub Nuestra base El otro minero Desde aquí lo vemos todo Ahora desde aquí Pues obviamente Habrá que traer electricidad Llevar todas las cosas Para allá Uy Vale Esa caída Si me ha hecho un poco de daño Y nada Traerle las cosas Y después que los materiales Lo traiga Donde coloquemos Las fundiciones Los constructores Y ya coloquemos La primera producción En línea ¿Vale? Cogemos las hojas Ahí está Que nos van a hacer falta Para biomasa Las hojas van a ser muy importantes Y tendríamos que construir Si Tendríamos que construir La fundición Los constructores Y Los Lo diré Y los contenedores ¿Vale? Al final de la línea de producción Vamos a colocar los contenedores Y ahí sí Organizaremos Nuestras primeras líneas De automatización Bueno Pues yo creo que ya va siendo Un buen momento Para dejarlo por aquí En el segundo episodio De Satisfactory El juego El juego que me está gustando Mucho La verdad Ya os dije Jugué dos o tres horas Cuando salió No había vuelto a jugar Hasta ahora Pero es un juego Que me está volviendo A divertir mucho Es genial Para ser Un acceso anticipado Pues Está todo bastante pulido La verdad Y bueno Quitando el bajón este Como veis De FPS Que da el hub No sé por qué Demonio Lo demás va todo Bastante bien Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Nos vemos en el episodio 3 Muchas gracias a todos Espero que os lo hayáis pasado bien Y chao Gracias a todos